Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lernen Capacitaciones. Soy el profesor Sergio Basso Bertrán y en esta ocasión te traigo 5 ejercicios sobre tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una de las herramientas más importantes y más potentes dentro de todo el entorno de Excel. Y es muy importante para una persona que está trabajando ya en una empresa o para una persona que está buscando postular a un trabajo en una empresa, es importante que domine esta herramienta o la maneje lo mejor posible. Aquí te traigo 5 casos en los que vamos a ver el manejo de las diferentes opciones que tiene esta herramienta. Vamos a construir 5 tablas dinámicas diferentes, con diferentes estructuras, con diferentes opciones. Antes de comenzar, como siempre, te voy a pedir que por favor le des like al video, lo compartas, y si aún no te has suscrito a Lernen Capacitaciones, este es el momento de hacerlo. Voy a continuar subiendo más y más videos sobre temas de informática y temas de gestión empresarial. Muy bien, sin más preámbulos, empezamos. El diseño de una tabla dinámica tiene como finalidad resumir grandes cantidades de información. Yo a través de la tabla dinámica puedo diseñar un resumen de tal manera que pueda sacar resultados de los registros realizados durante una cierta cantidad de tiempo. En los 5 ejercicios voy a trabajar con una base de datos que es un registro de ventas de un centro de estética. Tengo en primer lugar la fecha en que se realizó la venta, tengo en segundo lugar la categoría, ellos hacen tratamientos corporales y tratamientos faciales, luego tengo el nombre del tratamiento que se vendió, el nombre de la esteticista que lo realizó y el precio del tratamiento. Bien, antes de comenzar el desarrollo te voy a invitar a que descargues este archivo, el enlace lo encuentras en la parte de la descripción del video para que puedas desarrollarlo junto conmigo. Bien, el primer ejercicio, el primer caso me pide muestra el total cobrado por cada uno de los tratamientos agrupados por categorías. Bien, primer paso hago clic en cualquier parte de la base de datos, enseguida me voy a la pestaña insertar y aquí hago clic en el botón que dice tabla dinámica. En esta ventana de diálogo voy a confirmar el rango de la selección de toda la base de datos y en segundo lugar le voy a indicar si es que quiero la tabla dinámica en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente. Bien, le doy clic en aceptar y ahí tengo ya la tabla dinámica generada y al lado derecho tengo mi cuadro de campos de tabla dinámica. Bien, lo que me está pidiendo en este primer problema es que muestre el total cobrado. Bien, voy a mostrar el total cobrado. Entonces el total cobrado es el precio, ¿sí? Esto lo voy a llevar a valores porque quiero totalizar el precio cobrado en cada uno de los tratamientos. Suelto esto en el cuadrante de valores y me va a dar la suma total del precio, es decir, el total cobrado. Ok, pero me pide que añada un detalle. Me dice por cada uno de los tratamientos agrupados por categorías. Bien, primero voy a jalar categorías y lo voy a poner en columnas. Y enseguida tratamiento en filas. Lo que yo ponga en columnas, el campo que ponga en columnas va a mostrar sus registros en diferentes columnas, es decir, uno al lado del otro. Y lo que ponga en filas va a mostrar los registros uno debajo del otro, es decir, en diferentes filas. Esta es una opción con la que yo puedo diseñar esta tabla que me están pidiendo. Ahora voy a seleccionar todos los montos y le voy a dar el formato de monedas. Está trabajando con un formato de pesos o de dólares. Vamos a ver. Aquí está. Entramos a cualquier formato de dólar. Y ahí está. Voy a ponerle acá. En lugar de suma de precio voy a ponerle total cobrado. Puedes cambiar los encabezados, puedes cambiar el contenido de las celdas que contienen texto. Etiqueta de columna, acá pongo categoría. Y etiqueta de fila pongo tratamiento. Listo. Entonces tengo que de este tratamiento aquamorin se ha vendido en total, es un tratamiento facial que se ha vendido 18.000. Es el total de 18.000. Y cada uno está mostrando pues su total vendido, la suma total de lo que se vendió de cada uno de los tratamientos. Y en la columna B están los corporales y en la columna C están los faciales. Ahora, yo tengo otra alternativa también para diseñar esta tabla. ¿Qué pasa si categoría, en lugar de ponerlo en columnas, lo pongo en filas antes de tratamiento? Mira lo que sucede. Ahí está. Tenemos primero los corporales y me muestra todos los corporales de esta manera. Y luego tengo el facial y me muestra todos los faciales de esta manera. A mí me da la impresión de que esta estructura está mejor que la anterior, porque la anterior mostraba muchos espacios en blanco, ya que los corporales y faciales estaban en diferentes columnas. Entonces creo que esto integra mejor los resultados. Bien, me voy a quedar con este tipo de diseño y acá voy a hacer algunas variantes, valga la redundancia, en el diseño de la tabla. Me voy a la ficha diseño y aquí voy a cambiarle en primer lugar el estilo. Voy a ponerle un estilo un poco oscuro. Bien, y aquí en diseño de informe le voy a indicar que quiero que muestre en formato tabular. Entonces tengo los corporales y tengo todos esos tratamientos. Y me sale el subtotal de lo que se vendió de corporales. Y luego tengo los faciales, todos esos tratamientos, y tengo el total vendido de los faciales. Ahí está, quedó una muy buena estructura para esta primera tabla dinámica. Bien, vamos a pasar al segundo problema, con la misma base de datos. Dice, muestra el total ingresado por cada esteticista en cada uno de los tratamientos. Y hay que crear una segmentación por categoría. Bien, vamos nuevamente a insertar otra tabla dinámica en otra hoja. Le damos a aceptar. Y ahí está, problema 2. Le damos nuevamente, total ingresado por cada esteticista. Entonces pongo precio, igual en valores porque voy a hacer la sumatoria de los precios. Y esteticista va a corresponder a las filas. Es decir, me va a mostrar cuánto dinero ingresó por el trabajo de cada una de las esteticistas. Acá voy a aplicar el formato de dólar. Y luego me dice, me indica que tengo que hacer, perdón, me fui a otra hoja. Que tengo que hacer la segmentación por categoría. ¿Qué significa esto? Voy a crear un cuadro de segmentación que me permita filtrar solamente los corporales y solamente los faciales en un momento determinado. Bien, para esto me voy a la pestaña analizar. Ya sabes que para que analizar y diseño estén activas, tienes que tener seleccionada alguna de las celdas de la tabla dinámica. Si no, esto desaparece. En analizar voy a entrar a la opción que dice insertar segmentación de datos. Y aquí voy a seleccionar el campo categoría, que es el campo que quiero segmentar. Podría seleccionar más, pueden haber más de un cuadro de segmentación. En este caso es solamente categoría. Vamos a aceptar. Y ahí está. Lo voy a achicar porque tengo solamente dos botones. Lo voy a poner al costado. Cuando tengo seleccionado el cuadro de segmentación, aparece una barra de opciones nueva. En la cual encuentro los estilos. Voy a cambiarle el estilo, voy a ponerle este color. Y también voy a cambiarle el estilo a la tabla. Vamos a ponerle algo que vaya de acuerdo con el color del cuadro. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo quiero ver solamente corporales, hago clic en corporal. Y me va a mostrar solamente las ventas de los corporales. Si quiero ver faciales, hago clic en facial. Y me va a mostrar solamente las ventas de los faciales. Si te das cuenta, aquí varían los números entre uno y otro. ¿No es cierto? Y el total también, por supuesto, porque es la suma de toda la columna. Si yo quiero volver a ver todo nuevamente, corporales y faciales, desactivo el cuadro, haciéndole clic aquí en la X roja. Listo. Ahora me está mostrando los dos. ¿De acuerdo? Este es el cuadro de segmentación. Me faltó cambiar el encabezado de columna. Le voy a poner esteticistas. Esteticistas. Ahí está. Bien, entonces tengo mi pequeña tabla donde muestra el monto vendido por cada uno de los esteticistas. Y me da la opción de segmentarlo por categoría. Vamos al problema número 3. Dice, muestra el promedio ingresado por cada servicio en cada mes. El promedio ingresado. Ok, entonces, me voy nuevamente a insertar y creo nuevamente otra tabla de dinámica. Promedio ingresado. Entonces, el precio lo pongo nuevamente en valores. Y aquí en vez de suma le digo que me saque el promedio. Cliqueo aquí, configuración de campo de valor y le digo que quiero el promedio. Ya no la suma. Bueno, acepto y ahí está. Ese es el promedio del precio cobrado. El promedio de toda la columna de precio. Bien, ¿qué más me está pidiendo para cada servicio en cada mes? De acuerdo, entonces fecha lo voy a poner aquí en filas. Y tratamiento lo voy a poner también en filas. Cuando he puesto la fecha aquí en filas, se ha desdoblado. Me dice mes y fecha. Es decir, automáticamente se agrupa en meses. Las versiones antiguas de Excel, por ejemplo el Excel 2010, no te agrupa las fechas automáticamente. Si tú pones un campo de fechas en filas, te va a mostrar todas y cada una de las fechas que figuran en tu base de datos. ¿Cómo hacemos para agruparlo manualmente? Te voy a mostrar si ese es el caso. Le haces clic derecho a cualquiera de las fechas. Y aquí te vas a la opción que dice agrupar. Acá tengo, como ves, seleccionado días y meses. Acá mi tabla de dinámica tiene un botón más que se despliega y me va a mostrar todos los días en que se hicieron ventas en enero. Y acá en febrero igual, todos los días en que se hicieron ventas en febrero. A mí no me interesa esa lista desplegable. Entonces yo puedo acá desactivar la opción de días y dejarlo solo como meses. Igual, si te apareció la lista de todos los días, acá seleccionas meses y le das aceptar. Ahí está. Entonces tenemos en enero todos los tratamientos realizados y los montos cobrados por ellos. Acá voy a... El promedio de los montos, ¿no? El promedio de los montos cobrado por cada uno de los tratamientos. Bien. Acá voy a ponerle el formato nuevamente de moneda. Y enseguida voy a aplicarle el tabular, ¿ok? Me voy aquí a diseño. Diseño de informe. O para variar le voy a poner un formato de esquema mejor para que veas cuál es la diferencia con el tabular. Ahí está el formato de esquema, ¿no? Formato de esquema es la subdivisión en la siguiente fila. Y acá tú tienes la opción de poner el total, este número de aquí, ponerlo al final del grupo. Aquí en subtotales le puedes decir que muestre todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Ahí está. Entonces tenemos aquí el monto del subtotal de enero y el monto del subtotal de febrero, ¿ok? Recuerda que son promedios, no son sumas, son promedios. Bien, el promedio, promedio de, acá le puedo cambiar promedio de ingreso, ¿no? Promedio del ingreso por cada uno de los tratamientos en cada uno de los meses. En este cuarto problema me pide que muestre el total ingresado por cada tratamiento, sabiendo que se aplicó un descuento en cada uno de ellos. Y luego tengo que segmentar por categoría y por esteticista. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que hacemos es crear nuestra tabla dinámica. Vamos a insertar, tabla dinámica y aceptamos. Bien, aquí voy a hacer una lista primero de todos los tratamientos. Y ahora, para hallar el total cobrado, es decir, el precio menos el monto de descuento, yo podría agregar aquí una columna nueva, ¿no? Pero si lo hago así, como que me voy a salir un poco del tema de lo que es desarrollo de tablas dinámicas. Te voy a mostrar la opción en la que tú puedes hacer este cálculo dentro de la tabla dinámica, sin hacer cambios dentro de la base de datos. Esto se aplica en caso no puedas acceder a la base de datos, la tengas solo como lectura, no puedas hacer ninguna modificación en ella. Nos vamos aquí a analizar, enseguida nos vamos a cálculos, campos, elementos y conjuntos, y ahí seleccionamos la opción que dice campo calculado. Bien, lo primero que vamos a hacer es ponerle un encabezado del campo calculado. Vamos a ponerle total cobrado. Y enseguida vamos a añadir la fórmula. La fórmula, como ya vimos, es el precio menos el descuento, ¿no es cierto? O sea, el total de lo que es el precio menos lo que es el total del descuento. Le damos a aceptar. Y ahí está, tenemos los montos totales cobrados por cada uno de los tratamientos. Vamos a darle, como siempre, el formato de moneda. Acá nos está botando una cantidad grande de decimales. Aplicando el formato de moneda, pues quedan solamente dos decimales, que es lo que queremos. Ahí está, formato de contabilidad, y aceptamos. Ya está. Aquí, en etiqueta de fila, vamos a ponerle que es un tratamiento. Y ahora vamos a hacer los cuadros de segmentación. Me pide que segmente por categoría y por esteticista. Bien, esto ya lo hemos hecho, así que lo hacemos rápidamente. Nos vamos a analizar, insertar segmentación de datos. Por categoría y por esteticista. ¿Ok? Aceptamos. Y ahí está, tenemos nuestros dos cuadros de segmentación. Podemos redimensionarlos. Ya sabes que puedes darle un estilo diferente a cada uno, para que se vea un poco más vistoso. Y también vamos a darle su estilo a nuestra tabla dinámica. Bien, entonces, si quiero ver, por ejemplo, el ingreso total de tratamientos corporales, hechos por Camila. Simplemente cliqueo en los cuadros de segmentación y ya la tabla dinámica los muestra. Los faciales, hechos por Rosa. Ahora, si necesito seleccionar más de un botón al mismo tiempo, tengo este botón de aquí, que fue introducido en la versión 2016 del programa. Si tú tienes una versión anterior a la 2016, es decir, no tienes este botoncito así a la vista, lo que debes hacer es seleccionar los múltiples botones con la tecla Control. Si presionas Control y mientras está presionado Control, vas seleccionando los botones que necesitas. Yo aquí voy a activar el botón. Ya con esto, el programa entiende de que necesito seleccionar varios. Entonces, acá tengo los faciales, hechos por Camila, Rafael y Rosa. Es el consolidado de las tres esteticistas. Luego tengo los corporales, hechos por las mismas tres esteticistas. Bien, ya tenemos entonces nuestro problema resuelto. Vamos al último problema de este bloque. Dice, muestra qué porcentaje del total ingresado fue generado por cada una de las esteticistas. Y algo más, vamos a insertar primero nuestra tabla dinámica. En este caso, para variar, voy a ponerla en la misma hoja de cálculo. La voy a poner por aquí y le damos clic en aceptar. Ahí está. ¿Qué es lo que nos pide? Dice que muestre el porcentaje. Lo del porcentaje lo vamos a aplicar al final. Vamos a tratar como si fueran montos normales. Total ingresado. Vamos a volver a hacer entonces nuestro cálculo. Listo, ya tengo mi campo calculado. Y aquí voy a ponerle las esteticistas. Este es el monto total cobrado por cada esteticista en general. Y luego me dice que ponga el detalle por tratamiento. Muy bien. Y solamente quiere los del mes de enero. Dice que use una escala de tiempo. Bien, vamos a usar una escala de tiempo entonces para poder segmentar nuestra columna de fecha. Para esto nos vamos igual a analizar. Y tenemos aquí el botón que dice insertar escala de tiempo. Le damos un clic. Y acá va a aparecer la lista de todos los campos que contengan fechas. Yo tengo solamente uno. Lo activo. Y le doy aceptar. Ahí está. Bien. Acá debo seleccionar el mes al que hace referencia el problema. Dice que es el mes de enero. Así que selecciono solamente enero. De acuerdo. Acá yo podría seleccionar el mes que quisiera. Y también utilizando la selección múltiple. Puedo agarrar varios meses al mismo tiempo. Yo me voy a quedar solamente con enero. Y luego me indica que debo convertir estos montos a porcentajes. Es decir, no quiere ver los montos. Quiere ver qué porcentaje de participación tuvo cada uno de los tratamientos de cada una de las esteticistas. Entonces, para esto, seleccionamos cualquier celda de la tabla. Nos vamos aquí a suma de total cobrado. Hacemos un clic. Nos vamos a configuración de campo de valor. Y aquí nos vamos a mostrar valores como. Donde dice sin cálculo, vamos a ponerle porcentaje de total general. Le damos a aceptar. Y ahí está. Tenemos que María ha generado el 23.29%. Y eso es el total de todos estos porcentajes. Que son los porcentajes de cada uno de los tratamientos que hizo. Bien, Camila también generó el 17.52%. Y este es su bloque de porcentajes de cada uno de los tratamientos. Y así sucesivamente con cada uno, con cada una de las esteticistas. Bien, el total general pues es 100%. ¿Ok? De esa manera podemos convertir entonces los montos a porcentajes. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con este bloque de ejercicios sobre tablas dinámicas. Si te gustó, si te pareció interesante, por favor compártelo, difúndelo. No te quedes con la información para ti solo. Por favor, haz difusión de este video. Y no olvides darle like, dejarme tus comentarios. Y si no te has suscrito al canal de Learning, por favor, este es el momento de hacerlo. Ahí clica el botoncito rojo y luego clica la campana para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que iré subiendo. Muchas gracias como siempre por tu atención. Se agradecen todos los comentarios que lleguen. Y hasta la próxima.